El personal de limpieza de hoteles en áreas turísticas y lavanderías en el sur de Florida están en la mira de expertos por el potencial peligro de infección de la viruela del mono. Expertos en salud pública, consultados por Voz de América, advierten que el riesgo está en un eventual contacto a secreciones con personas contagiadas. Aquellas personas que tienen que trabajar con sábanas, cambiar sábanas, toallas, estamos hablando de las personas que limpian en hoteles, personas que trabajan en lavanderías. Se está recomendando que utilicen guantes para protegerse contra esta enfermedad porque la secreción puede quedar allí. En Florida se han reportado 273 casos de viruela del mono, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades. El gobierno federal anunció este miércoles que pronto distribuirá 800.000 dosis de la vacuna contra la viruela del mono, además de las 310.000 dosis ya distribuidas. Las autoridades locales del condado de Miami-Dade indican que buscan aumentar la inmunización de comunidades en riesgo. Estamos esperando más instrucción de la CDC y también estamos, ya sí sé, trabajando con el Departamento de Salud del Estado para ver si podemos hacer un esfuerzo de vacuna. Según la doctora Dadilia Garcés, el turismo y la temporada de verano son variables que pueden potenciar un incremento de contagiados en las próximas semanas. José Pernalete, Voz de América, Miami.